al pain linux small simple and secure download ok voy a hacer una primera prueba para instalar al pain linux que dice que es una distribución linux pequeña simple y segura y que adicional utiliza music box y mus l o muslib y voy a empezar haciendo una prueba en virtual box y voy a descargar la versión estándar y como la quiero instalar en mi pentium 4 esto voy a descargar la versión x86 32 bits es decir voy a descargar al pain estándar 3.17.1 x86 y aquí le digo guardar y parece que ya la descargó vamos a dar un chado 56 voy a guardar también el chado 56 guardar perfecto y voy a abrir una terminal de comandos cd cd descargas ls ls a l h alpine es una imagen hizo de 138 megas y voy a probar la chado 56 sum al pide punto hizo y este valor y este valor entonces debería coincidir con alpine punto chá perfecto el mismo número 5 e e 4 d f y termina en 4 a e 4 a 2 e 8 entonces exit y voy a crear una máquina virtual 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 box aquí vamos a crear una nueva máquina virtual que se va a llamar alpine linux la imagen hizo va a ser descargas alpine 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 la primera en la lista alpine y digamos que sería una versión de linux 32 bits vamos a dejarla de 32 bits entonces de nombre alpine linux selecciona la imagen iso versión 3.17.1 x 86 a 32 bits linux versión linux 2 6 hasta 5 x 32 bits estoy haciendo la prueba 32 bits porque quiero aquí vamos a dejarle 1024 y una sola cpu no le habilito efe porque quiero probar cómo quedaría en mi pentium 4 next vamos a dejarle 60 gigas que es lo que tiene mi equipo siguiente y terminar aquí en la memoria de vídeo le voy a poner máximo 256 megas y correcto arrancamos entonces doble clic voy a escalarlo al 125 ok bienvenido alpine linux 3.17 tenemos un kernel 5.15.86 es un kernel lts y dice que estamos utilizando open rc no se está utilizando systemd y aquí entonces tenemos que dar el root debemos ingresar como root y aquí debemos ingresar como root aunque creo que no pide password perfecto ya estamos entonces en una consola o en una terminal de comandos y aquí nos dice que podemos dar el setup alpine setup raya menos el teclado está en inglés setup raya alpine o alpine y empieza el script de instalación entonces lo primero va a ser seleccionar el tipo de teclado yo le voy a dar en español debe estar es de es y la variante de teclado también podría ser latinoamericano o latam o es de nuevo es perfecto ahora el nombre del el nombre del equipo aquí tiene por defecto localhost vamos a ponerle alpine vm alpine en virtualbox en máquina virtual enter aquí dice que ha detectado la interfaz de red eth0 así que vamos a decir que si es enter para aceptar ese valor y si queremos configurar la conexión de red por dhcp que es lo más normal dinámica y enter desea conectarla vuelve a preguntar que si desea hacer una configuración manual decimos que no enter perfecto y ahora vamos a seleccionar el password de root vamos a darle linux 1 2 3 y 4 retype password vamos a ver si me acepta este password tan sencillo ok si lo aceptó aunque dice que es demasiado débil y aquí seleccionamos la zona horaria en que zona horaria estamos entonces podríamos darle a ver si ahora si me acepta el teclado ahora si ya está el teclado en español con el signo de pregunta vamos a ver que opciones tenemos y aquí yo estoy en américa américa y en que zona de américa de nuevo con el signo de pregunta yo estaría en bogotá bogotá ok music box proxy si necesitamos conectarnos a través de un proxy no necesitamos nada así que enter qué tipo de conexión para ntp sería para la para sincronizarnos el tiempo el horario dejémoslo por defecto crony ok ahora tenemos que seleccionar los mirros y los mirros disponibles tenemos del 1 a 34 alpine dl alpine punto org 70 en total tenemos 70 posibles mirros enter mirror rf r significaría agregar un random f detectar el más rápido demo f a ver qué hace y me imagino que se va a demorar un tiempo mientras prueba todos los 70 mirrors ok creo que ya terminó la prueba de los 70 mirrors algunos dieron error o no se pudo conectar sigue configurar el usuario entonces tenemos que ingresar nuestro usuario en lowcase en minúsculas linux en casa y enter full name para linux en casa este full name si acepta espacios y mayúsculas y enter y ahora el password de linux en casa vamos a dejar el mismo linux 1 2 3 y 4 y enter linux 1 2 3 y 4 desde luego debemos buscar una contraseña mucho más fuerte podemos utilizar una clave de ssh vamos a dejarla en non por ahora enter ok y aquí nos pregunta si queremos configurar un server de ssh vamos a utilizar open ssh el secure shell para conectarnos por consola en forma remota perfecto aquí ya está creando el server ok ahora sigue el particionado del disco dice que que disco deseamos utilizar tenemos uno solo sda vamos a darle sda y enter y aquí pregunta que si queremos utilizarlo tipo sys tipo data encriptado o lbm para una instalación en un disco o una instalación típica se utiliza sys sys data creo que es en caso de que queramos correr alpine desde una memoria una memoria usb y en el disco duro como tal se cargarían los datos o se guardan los datos pero el sistema operativo como tal se debe instalar en una usb adicional entonces como lo vamos a instalar en el disco duro le damos sys y creería que ya se está instalando o particionando el disco ok y aquí me da una advertencia de que todo se va a borrar de que el disco sda se va a borrar así que aquí le damos y y enter aceptamos que se borre todo el disco ok y ha creado una partición sda1 que va a ser el boot sda3 me imagino que va a ser la raíz ok aquí dice instalación completa por favor reboot de un reboot a ver si me acepta un shutdown menos h now no reboot reboot now ok pero imagino que hemos ingresado nuevamente a la instalación porque no hemos quitado la imagen ISO si aquí le diera linux en casa me imagino que no va a existir correcto delay el halt existe todavía o no halt tendremos que apagar y aquí entonces le voy a quitar en almacenamiento la imagen ISO eliminar disco ok aceptar y vuelvo a arrancar ok ya estamos arrancando entonces alpine linux vamos a ver si ahora si me acepta el usuario perfecto ya estamos aquí y lo que seguiría estamos en una consola TTY entonces tendríamos que instalarle un interfaz un entorno gráfico tampoco tiene el man lo que veo es que no están instalados los paquetes del man de las ayudas de la ayuda del man pero puedo dar apk espacio menos menos help y aquí entonces creo que tampoco tenemos sudo sudo tampoco está pero está doas entonces podría dar doas apk update perfecto y doas apk upgrade ok dice que ya terminó y creo que para instalar un help un help estales agregar un paquete del fix update de que cc infolist dot 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 hay search ok salimos de ochi no que tampoco está no fech apk search no fech tenemos htop apk at htop ah dos apk at htop instalando no fech no lo encontró existirá un am menos a si tenemos df menos h ok con df menos h tenemos una partición sda1 de 231 megas con el boot la partición sda3 que es la raíz y está utilizando 95.1 megas d-h y el consumo de ram dice que es de 50.2 megas ok el paso siguiente sería instalar un entorno de escritorio y para eso también tenemos otro script vamos a ver si lo acepta doas setup desktop creo que es ok entonces dando doas setup desktop y podemos seleccionar entre genón plasma xfce vamos a seleccionar xfce que es el más ligero y aquí entonces se está instalando mi entorno de escritorio también con otro script que sería setup desktop ok ok y se están instalando 249 paquetes que corresponderían al desktop o al entorno de escritorio de xfce perfecto perfecto ya terminó la instalación del escritorio xfce vamos a dejar nuevamente la escala al 100% y voy a dar un reboot now doas reboot now y creería que luego del reinicio vamos a tener ya un display manager y ingresaríamos a mi entorno de escritorio xfce primera vez que intento con alpine ok si tenemos linux del 1 al 4 y aquí tenemos perfecto estamos el entorno de escritorio xfce aunque está en inglés en settings tendremos display 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 aquí le cambiamos a keep configuration close y estamos todavía en inglés uname menos a df menos h ok con df menos h la partición raíz en este momento está utilizando 765 megas nada más y con free menos h se están usando 165 megas de ram decíamos que si instalamos htop 54 tareas la cpu al 2.6% la memoria en 165 megas la memoria ram tenemos firefox lo básico tenemos el sistema alpine vm alpine linux versión 3.17 con la versión de xfce 4.16 perfecto creería que estamos entonces listos para instalarlos en el poderosísimo pentium 4 que sería lo próximo que ve logout shoot down ok entonces con esto termina la instalación a la primera instalación el primer acercamiento a alpine linux instalado en una máquina virtual en virtualbox lo siguiente va a ser entonces instalarlo en el pentium 4 dentro